Dios bendiga a nuestro hermano Rony, gloria a Dios, que Dios siga cada día ayudando a mi hermano Soy siervo de Dios, que Dios ha escogido Sabemos que tenemos lucha hermano, pero cuando hay muchas pruebas es que viene la victoria Gloria al Señor, viene la victoria Bendito Dios, vemos que hoy tuvo una lucha tremenda Pero después de la lucha que tuvo Juan de la prueba, ya vino la victoria Gloria al Señor, gloria al Señor Amado en Dios Vamos a ver el Salmo 63, gloria al Señor Honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu Amén La palabra dice, Dios mío, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, gloria al Señor En tierra seca y herida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria Así como te, gloria a Dios, he mirado a él, santuario, gloria al Señor Porque mejor es tu misericordia que la vida Más mis labios te alaban, gloria al Señor Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos, gloria al Señor, hasta ahí Bendito Dios, Salmo de David, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, gloria al Señor Dios quiere que estemos con las manos levantadas hacia él, gloria al Señor, aleluya Porque ahí viene la fuerza, gloria a Dios, aleluya Este es algo precioso de David, dice Dios mío, Dios mío eres tú De madrugada, gloria al Señor, aleluya Te buscaré, gloria al Señor, ¿qué dice? Que le busquemos de madrugada, amén Que le busquemos de madrugada a él, gloria al Señor, aleluya A buscar su presencia, gloria a Dios, aleluya Bendito Dios, porque venimos con una alma sedienta, gloria a Dios, aleluya Venimos a buscar esas fuerzas en Cristo Jesús Bendito sea Dios, aleluya, bendito sea Dios Hermanos, a veces, gloria al Señor, Dios nos da las revelaciones por la madrugada Amén, amén Yo les lo puedo decir porque a veces podemos estar orando en el día, ¿verdad? Dios como que le da las revelaciones más en la madrugada a uno Es lindo, hermanos, cuando le da las revelaciones a Dios Gloria a Dios, le da, gloria a Dios, bendito Dios Esa revelación es bonita, gloria al Señor A usted lo impulsa, gloria a Dios, bendito Dios Está necesitada una palabra, Dios lo revela y lo muestra Gloria a Dios, es algo muy precioso Cuando buscamos la presencia del Señor, aleluya Y tenemos, dice, que tener la mano levantada hacia Él Bendito Dios, buscando su presencia Cuando usted, cuando usted cierra sus ojos Y hace su mano hacia el cielo Gloria al Señor, usted recibe, aleluya La gloria de Dios recibe el poder de Dios Porque a Él le agrada, hermanos, gloria a Dios Que nosotros, aleluya, los conectemos con Él De corazón, gloria al Señor, aleluya Bendito Dios, aleluya Gloria a Dios, bendito Dios Le da una participación para los jóvenes Tenemos varios jóvenes, dice que ellos vienen empezando Gloria al Señor Y Dios los cruzando Y que Dios siga cada día cruzando Gloria al Señor Y el mismo, gloria a Dios, trae la palabra un joven Gloria al Señor, primera vez que les va a prestar Gloria al Señor Y yo le pido al Señor que los levante cada día Y que Dios los use, gloria al Señor Porque es importante que los jóvenes se levanten Los niños, gloria al Señor Con la ayuda del Señor, porque nosotros vamos Ya más mayores Y los jóvenes tienen que ir, gloria a Dios También le trae predicando la bendita palabra del Señor Amén, gloria al Señor Vamos a, aleluya, bendito Dios También vamos a, aleluya Tener especiales de ellos Gloria al Señor Van a participar Gloria al Señor Aleluya Si hay algún testimonio Gloria al Señor También, bendito Dios Aleluya también, hermano Carlos Yo creo que trae el libro que tenía Probeí un texto también para leerlo Probeí el Señor Para participar también Probeí el Señor Aleluya Dios es bueno Su misericordia es grande Su poder es grande Probeí el Señor Vamos a orar Y después de hoy El tiempo al joven que va a estar aquí Gloria al Señor Vamos a engrinar el rostro Hacia Dios Y orar Amantísimo Dios Y buen Padre celestial Que estás en gloria Señor Aquí estamos delante de tu presencia Padre amado En esta madrugada preciosa Padre amado En esta vigilia Señor Que tú nos permites Padre amado Aleluya Señor Jesús Primer vigilia de este año Dios del cielo Que tú Señor Nos permites Padre amado Estar aquí delante de tu presencia Padre gracias por este pueblo precioso Señor Que tú tienes aquí Padre santo Aleluya Señor Te damos gracias Dios mío santo Aleluya Señor Porque aquí tenemos Nuestro hermano Carlos Señor amado Hermano Ronnie Padre Él nos acompaña Nuestro hermano ahí de Dios Nos acompaña en esta noche Padre amado Para gozarnos Te iremos gozando Padre Te iremos gozando En el primer culto Señor Ahora vamos a gozarnos En este segundo culto Padre Venimos Padre amado Creyendo en ti Señor Tu palabra dice Padre amado En los cielos Te aclamemos tu nombre Padre celestial Y tú nos enseñarás Cosas grandes Que nosotros no conocemos Señor Y nos enseñarás Padre santo En los cielos No sé que usted tiene Para este segundo culto Padre Pero usted tiene Palabra de poder Usted tiene Dios mío santo Aleluya Señor Osa Dios mío santo Grande Poderosa Que nosotros no sabemos Dios del cielo Padre Espíritu Santo Te pedimos Que tú sigas guiando La iglesia Siga glorificándote Dios Aleluya Con esa palabra Poderosa Dios Aleluya Dios mío Con esa ofrenda De labios Dios del cielo Nos presentamos Padre Delante de ti Dios del cielo Padre Y nos unimos Padre santo Aleluya Como un solo cuerpo Porque somos Dios Porque somos un cuerpo Tuyo Dios del cielo Padre Para honra y gloria Por el Espíritu De convulsión Matamos En el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Dios Por la actualidad de tu palabra Dios del cielo Y nos llamó Tu nombre En esta hora Padre Por el poder de tu palabra Señor Por la actualidad de tu palabra Dios Y declaramos Dios mío santo Libertad en tu pueblo Dios Y declaramos Padre santo Esa llenura Tu santo espíritu En esta madrugada Padre santo Oh Dios del cielo Con poder y gloria Unifícate Dios del cielo Padre Cada día y cada uno Padre santo Aleluya A Dios mío Con tu poder Padre santo En este lugar Dios del cielo Padre Porque tu eres Dios Aleluya Tu eres Dios Aleluya Y en ti creemos Dios en ti Confiamos Padre santo Que entiende el poder Padre santo Que entiende la actualidad Dios del cielo Dios de la gloria Padre Todo estorbo Señor Tu espíritu De destrucción Dios lo ha hecho Fuera en el nombre De Jesús Todo espíritu El mundo Yo lo acto Lo he hecho fuera En el nombre de Jesús Todo espíritu de muerte Yo lo acto Lo he hecho fuera En el nombre de Jesús Todo espíritu de brujería Yo lo acto Yo lo acto Lo he hecho fuera En el nombre de Jesús Atamos los demonios Lo echamos fuera En el nombre de Jesús Tu demonio Destrucción Yo lo acto Lo he hecho fuera En el nombre de Jesús Por el poder de Jesús Por el poder de tu palabra Dios por la autoridad De tu palabra Dios del cielo Y declaramos Dios mío Libertad Padre santo Para poderte adorar Señor Para poderte glorificar Señor Dios de la gloria Porque el suyo Es el poder Señor Jesucristo Y todos lo ponemos En tus manos Padre mío Aleluya Señor Ponemos todos los ojos En tus manos Dios Que el Señor Jesucristo Nos ayude cada día Dios del cielo Padre Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo De Dios Aleluya Amén Gloria Señor Bendito Dios Vamos a pasar Nuestro hermano Con nosotros Amén Vive Dios Le adoramos Señor Gloria Le adoramos Le adoramos Le adoramos Dios les bendiga hermano Amén ¿Cuánto estamos dormidos? ¿Verdad que no? No Aleluya Vive Damos gracias primeramente a Dios Por Aleluya Permite seguirle adorando Sí Señor Gloria a Dios Sí Señor Aleluya Gloria a Dios Vamos a seguir adorando a Dios Aleluya Amén Gracias a Dios Primeramente la honra y la bendición Para Dios Aleluya Que permite una vigilia más Gloria a Dios Que permite que le adoremos Amén Gloria a Dios Aleluya Si nos ponemos una pequeña escritura Gloria a Dios Nos vamos a ir a la piso Del apóstol Pedro A la primera epístola Capítulo 1 Versículo 3 Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Señor nos llamó Tenemos una esperanza En el reino de los cielos Una esperanza viva Que nos mantengamos En este camino del Señor Alabando y glorificando Su santo y bendito nombre Amén Así es Amén Santo es Dios Amén Amén Gloria a Dios Demos la palabra Dando al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Amén Amén Dice la palabra Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según Su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Para la resurrección De Jesucristo De los muertos Para herencia Incorruptible Incontaminada E in Inmarsensible Reservada En los cielos Para vosotros Que os guardéis Que os Que soy guardados Por el poder De Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo Postrero Amén Gloria a Dios Aleluya Aleluya Dice la palabra Que está reservada Dice la salvación Para cada uno De nosotros Gloria a Dios Así es Dice la palabra Hermanos Que antes Estamos destituidos De la gracia De Dios Dice Pero dice que Desde antes De la fundación Del mundo Dice Dios ya sabía Que nosotros Hoy vamos a estar aquí Porque antes Nos desvelábamos Haciendo otras cosas Señoras desvelamos La lavanda Y glorificando El nombre Del Señor Jesucristo Creyendo que Él es el Hijo De Dios Aleluya Los voy a invitar Hermanos Que nos vemos Una corta palabra De oración Para así Gloria a Dios El Santo Dios Aleluya Madre Madre Celestial Que está en tu trono De gloria Señor Y a la hora De tu Gracias Le va a ver Por el privilegio Que nos sigue Haciendo Que podamos Seguir La lavanda De Dios Y para su sangre En la gracia En la gracia En el cielo Por el privilegio Señor Jesús En esta hora Padre Que nos duele Señor De las gracias Para agradarles Para glorificarles Señor Jesús Ayúdenle Señor En esta hora Le pedimos Padre Venimos ratando Y reprendiendo Todo escrito De sueño Todo espíritu De su nombre De Jesús Se bajuera Por el poder De su sangre Y bendita palabra Padre Todo espíritu Y perturbación Se bajuera En el nombre De Jesús Por el poder De su palabra Padre Porque su palabra Dice Señor Jesús Mi nombre Echa De la memoria Y en su palabra Dice Padre Que usted Señor Le da la autoridad De la iglesia Padre Celestial Señor Jesús Y que sea usted Padre Limpiando los aires Señor Para que En esta mañana Queremos adorar Padre Esta alabanza Señor De su trono De gloria Padre Bendito Que usted La reciba Señor Jesús Que sea un olor Grato Señor A usted Padre Celestial Ayúdenos Le pedimos Que nos ayude Señor Jesús Que usted Es bueno Y grande Señor Jesús Ayúdenos Señor Bendito Le damos La honra Y la gloria De usted Padre Porque Antes que Estamos Testituidos Señor No valíamos Nada Estamos muertos En delitos Y pecados Padre Reconocemos Que su grande Amor Y su grande Misericordia Padre Estamos aquí Señor Y salvo Señor Jesús Con vida Eterna Padre Celestial Porque mi Señor Jesús Dijo Yo soy El camino A la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es Por mi Señor Gracias Mi Señor Jesús Le damos El permitido Llegar al Padre Señor Gracias Le damos Desde el cielo Por su muerte En la cruz Señor Jesús Porque nos da Fuerza Porque nos impulsa Para buscarle Cada dos Señor Bendice A mis hermanos Señor Jesús Estamos presentes Que nos están También En el sur Están los Huerzos De control En esta hora Padre Bendito Que nos da La honra Y la gloria A usted Padre Señor 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 Padre Espíritu Santo Amén Aleluya Aleluya Y a su nombre Que vive Cristo Aleluya Amén Aleluya Gracias Dios Aleluya 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 Y a su nombre Aleluya 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 Y a su nombre Aleluya 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 Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.